Viridiana Alatriste Pinal nació el 17 de enero de 1963, siendo la única hija del matrimonio entre Silvia Pinal y Gustavo Alatriste. Su nombre le fue puesto en honor a la famosa película que protagonizó Silvia Pinal y que dirigió, Luis Buñuel bajo la producción de Gustavo Alatriste. Viridiana Fue hermana menor de la actriz Silvia Pasquel y hermana mayor de la cantante Alejandra Guzmán. A finales de 1960, su padre se casó otra vez con la actriz Sonia Infante y de ese idilio nacieron sus hermanos Pedro y Ángela Alatriste. Su carrera empezó en 1976. Con la puesta en escena Annie es un tiro donde actuó junto a su madre. Viridiana falleció el 25 de octubre de 1982 a causa de un accidente automovilístico donde perdió el control de su automóvil y cayó a un barranco. En México, D.F., a los 19 años de edad, después de visitar a su entonces novio, el actor Jaime Garza, dejó inconclusa su participación en la telenovela Mañana es Primavera. Además participaba en la obra de teatro Tartufo el impostor. Según otros reconocidos artistas y reporteros, Alatriste fue la más bella de las mujeres Pinal.